Ya tú sabes quién es, Danny Prince, Prince Records, pero esta vez, Danny Don, YLV Resort, la conexión se hace aquí, Áviles, Dicción. Llegamos con reggaeton, pusimos a la gente a bailar con nuestro sabor, llegamos con reggaeton, que pinte por tu cuerpo a recorrer con nuestro dembow. Reggaeton, pusimos a la gente a bailar con nuestro sabor, llegamos con reggaeton, que pinte por tu cuerpo a recorrer con nuestro dembow. Oye, Danny Prince, suelta el ritmo, habrá un paso que ha llegado en lo duro de Anilés, el que suena tan pegado, el que fluye como veis, el que suena un tan cabrón que ni vosotros conocéis, como el chico de barrio que fama ya lo veis. Está sonando reggaeton, que yo soy el king of drums, y lo puedes escuchar en las canciones que ya van, remontando mi negocio, no necesito más, si es que tengo estilo propio tú lo puedes apreciar. Reggaeton, pusimos a la gente a bailar con nuestro sabor, llegamos con reggaeton, pusimos a la gente a bailar con nuestro sabor, llegamos con reggaeton, que pinte por tu cuerpo a recorrer con nuestro dembow. Métele batería, métele melodía, esto es pa' bailar, pa' que se vengan arriba, a los que están abajo, sabía que se podía, calentar esta zona aunque estuviese tan fría. Como no querrán tocar, aún sabrán si va a quemar sus heridas, muévelo despacio, rápido se cicatrizan, todos tus sentidos quedarán en armonía. Estaba escrito en las profecías, esto se cumpliría, no solo creías, no va de grosería, damos lo que te quitan, subir como mi diva, paseando por su habita. No mal que se inflen entre tanta caloría, vengan pruebas tan delicias, sabores que combinan, más pa' arriba de la pilla. Ponemos que encina, no hará falta la perica que se escucha hasta la esquina, movemos esta vaina como hojas las bolsitas. Y habrá que 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 dirán, los que que nunca lo pillan, los que que no avanzarán, es porque se cristalizan. Que tenemos material, tenemos materia prima, todo eso es para dar, siempre y cuando no nos pidas. Vas a tener lo que amar, tómate este caipiriña, te quieres entonar. Para bailar con las niñas, si no sabes actuar, damos clases de carisma, si también quieres bailar, pero sufres de la ritmo, atiende mi amorita. Por primera vez, el Uber Resort, Danny Prince, Prince Records, Danny Don, la conexión, tú me entiendes. Tú ya sabes quién es Danny Prince, imparable. Danny Don, Danny Don, díleme un fuerte, que llegamos a romper el sonido. RAN, RAN, RAN. RAN, 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 RAN.